Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de GIGAXPERIMENTOS Esta semana vamos a hacer 7 life hacks o ideas creativas con madera Vamos con el vídeo El primer truco es para atornillar tornillos Cuando cuesta muchísimo el poder introducirlos En este caso son cortitos, pero si son largos cuesta mucho Pues hay un truco o un life hack super bueno Que es untar o bueno, impregnar de jabón Una pastilla de jabón, pues le damos un poquito con el tornillo a la pastilla Y vemos como entra, bueno, se desliza por la madera Esto sirve con un destornillador de mano y con un taladro destornillador Ahí vemos como entra perfectamente, estamos hablando de un taladro Pero al poner con un poquito de jabón el tornillo Vamos a ver como hasta el taladro trabaja mucho más fino Y tranquilos que no se va a salir el tornillo, no hay problema Vamos con el segundo truco que es para hacer agujeros más grandes que la broca Pero sin pasarnos ¿Cómo? Pues muy sencillo Necesitamos hacer un agujero por donde pasar un perno o lo que sea Pero la broca más grande es la que tenemos aquí La que hemos hecho el agujero Pues con un poco de papel de lija Tiene que ser papel pero de este tipo tela Que podamos doblar, no se rompa Y hacemos un tubito que pondremos en el taladro Como si fuera una broca normal y corriente Vale, una vez que ya está unida Vamos a ver como el papel de lija Como es tan abrasivo Simplemente hace falta introducirlo unas cuantas veces por el agujero Para conseguir el diámetro deseado Este es un truco buenísimo Porque de este modo no habrá agujero que no hagamos a la medida correcta Vamos con el tercer truco Que es cuando tenemos un tornillo al que la cabeza se le ha borrado totalmente las muescas Ya sea de estrella o plano Pero no hay problema Porque simplemente usando un trozo de cámara vieja de bicicleta Esto tiene, claro, mucha más adherencia que metal contra metal Aquí estamos metiendo un trozo de goma que agarra muchísimo Se agarra a un clavo ardiendo Y hemos conseguido sacar el tornillo Que de otra manera hubiera sido casi imposible También funciona con destornilladores eléctricos o taladros Con punta de destornillador Y vemos como es súper fácil sacarlo Realmente no se resiste ningún tornillo que hayamos probado Vamos con el cuarto truco Que es para cortar maderitas o pequeños plásticos Y si no queremos usar una sierra o vemos que no nos apetece sacarla No hay problema Podemos hacer estos cortes con papel Estos discos de papel que no es más que un trozo de hoja cortada en forma circular Y ahí vemos como sirve para cortar lo dicho Pequeños trocitos de madera En este caso este es más grueso Vamos a ver si podemos O trocitos de plástico Y nos ahorramos en discos para la dremel Que bueno no son muy caros pero el papel es mucho más barato Con el quinto truco vamos a ver como tapar un agujero Que esté en una puerta, en la madera, en donde sea Y queremos taparlo porque ya no es de utilidad ese agujero que hemos creado O bueno hemos descubierto Y queremos dejar eso como nuevo Que no se visualice ninguna imperfección Cola de carpintero, cola blanca, un poquito de serrín Ponemos por encima Y esto hará una especie como de pasta Que se introducirá por el agujero Y dejará un tapón que en unos 5 o 10 minutos Podremos lijar Para dejar un acabado fino fino Y hacer como si ahí no hubiera pasado nada Y vamos con el sexto life hack Y vamos a ver Tema de brocas Tenemos la broca del 4 para madera Pero no tenemos brocas más pequeñas Y el que ha usado brocas sabe que brocas muy muy pequeñas son fáciles de romper Pues usamos clavos Clavos como si fueran brocas Y vamos a ver como son capaces de hacer agujeros perfectamente Como si fueran verdaderas brocas Aquí tenemos la del 4 Que bueno hace su función Hace el agujero Y vemos que un clavo pues bastante grande También es capaz de hacer un agujero Pero vamos a ver si estos más pequeñitos son capaces también De hecho hasta se introducen mejor Así que aquí estamos contando con brocas increíblemente económicas Y muchísimo más duraderas Os lo puedo asegurar Que las brocas en este caso de ese diámetro Aquí podemos ver la luz de la llama Como se ve a través de los agujeros Así que ha sido un éxito Tenemos brocas de todos los tamaños Y vamos con el último truco Que es hacer un punzón Con simplemente un trocito de madera Un listoncito Y un clavo Bueno esto lo vamos a ver en el canal del señor llega Que he subido también esta semana Así que os dejaré arriba un enlace al vídeo Por si queréis verlo Este es muy simple El que hacemos en el canal del señor llega Es una pasada Super super chulo Pero bueno vamos a ver que llevamos hecho Tenemos el mango Que es un trocito de listón Y ahora vamos a introducir con ayuda de pegamento instantáneo Para hacer la unión De un clavo con el mango Bueno ya tendríamos hecho el punzón Ya podría servir Pero vamos a darle un pequeño tinte Que es betún para los zapatos De este tipo camfor Pues nada Podemos comprarlo de cualquier color Porque los hay a miles Y para darle un poquito de brillo Pues nada mejor que usar papel de aluminio Que bueno esto tenemos también en todas las casas Hacemos una pelotita Y lo vamos pasando Como si fuera papel de lija o similar Y esto le dará el camfor Un toque teñido Y el papel de aluminio Un toque brillo Y ya está Este es el punzón Que hemos realizado Así que si os ha gustado Pues os invito a que veáis El que hemos hecho en el canal Del señor llega Que es mucho mejor Y también os invito a que os paséis Por mi llega tienda Que la he abierto hace nada Un par de semanas Y tiene muchísimos objetos O materiales Que seguro os interesa Por ejemplo Mejores ofertas de GRB Es una página que todo el mundo conoce También mejores ofertas de Banggood Y también mejores ofertas de Aliexpress Vamos Tres grandes colosos asiáticos Pues aquí ofertas También tenemos en Amazon Sección de herramientas Y sección de Airsoft Os dejo la descripción del vídeo El enlace a la tienda Y nos vemos la semana que viene Con otro vídeo igual O mejor que este Hasta luego compañeros Chao chao Bueno y si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale a like Comparte Y comenta Si no Pues ya sabes El ninja Irá por ti Z자 Eduardo Chau Que jena Que jenque Fas L L